El periodo de cinco hermanos saben que cuentan contigo Agradezco a la Argentina por sus enseñanzas, compadre y amigo Las rayas con pinta que adornan mi cuerpo Con orgullo yo las porto, soy honesto Aquí les dejo mi amado, acuérdense, soy el chorro de Florencia Que en Tijuana me da rolo